Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una PYME, no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Toda historia termina con final abierto, todos despertando y yo sigo despierto. ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto, y si podré llenar la nevera con esto. Escupiendo versos, esquivando rocas y escribiendo canciones de amor. ¿A qué más ropa? Santiago Billinkins es un tipo inteligente, pero no es un tipo inteligente como vos decís, ¡ay, qué inteligente! Es un tipo inteligente. Forma parte de una organización que se llama Mensa, que reúne al 2% de la población del mundo, cuyo coeficiente intelectual es superior a una medida que es 148. Él no sabe cuánto tiene, porque no se lo dicen, pero tiene más que eso. Los representantes que están en Mensa comparten con él ese, se llama IQ, ese coeficiente. Tuvo una vida de estudiante con mucha disciplina, fue al Buenos Aires, después se recibió en San Andrés con nueve y pico, y después recién se animó a ir a probar su inteligencia. Lo que vas a ver entonces es, por lo menos por parte de él, una charla inteligente. ¿Sos inteligente? Parece que sí, parece que sí. Es esas cosas que normalmente uno no suele objetivar. Sí. Y la vida me fue mostrando en diferentes circunstancias que cosas que por ahí a otros le resultaban más difíciles, a mí me salían más fácil. ¿Y cómo definirías la inteligencia? Mirá, la inteligencia en realidad es la capacidad de resolver cosas, ¿no? Pero cuando uno habla de cuán inteligente es y buscás mediciones cuantitativas, en la práctica lo que se mide es una definición muy acotada, que es la inteligencia lógico-matemática. Mismo los test que te toman para ver cuán inteligente sos... Del IQ, de lo que se llama... Exactamente, del coeficiente. Del coeficiente intelectual, son una serie de gráficos muy extraños, en general en sucesión, y vos tenés que encontrar cuál es el patrón y completar la secuencia con otro gráfico. Entonces, saber hacer eso bien es una habilidad medio exótica que parece que tengo, que igual no se traslada de manera directa a hacer bien ninguna sola cosa en este mundo. O sea, podés ser inteligente y no ser inteligente en la vida, digamos. Totalmente, o sea, no te va a salir mejor un asado, no vas a tener mejor éxito con las chicas. Te diría que, yendo un paso más allá, por las cosas que nuestra sociedad valora, el coeficiente intelectual elevado, si querés no lo llamemos inteligencia, porque la inteligencia es más amplia, el coeficiente intelectual elevado no correlaciona casi con nada demasiado positivo. Si vos te, en un... Porque te puede, vos decís que te puede ir deliberadamente mal, ser inteligente. Tranquilamente, tranquilamente. Es que la gente no se lo banca. Imagínate una situación, vas a un casamiento, te sentás, un casamiento donde no conoces a nadie, y te sentás en una mesa y el que te toca al lado es un astrofísico del MIT, vos ya decís, uy, el garrón que me voy a comer. Si te toca un deportista, te toca un actor, ya decís, uy, con esta persona tengo un montón de charlar. Eres menos puntos de contacto. Totalmente. Vos sentís eso en tu vida. Y no sos atractivo para la gente en la cosa si querés más intelectual curar. Vos sentís eso en tu vida. Bueno, yo fui modelando mi carácter con otros rasgos más allá de la capacidad lógico-matemática, porque si no realmente te convertís en un paria. Era un freak. Fíjate, hace dos años me pasó algo muy interesante. Me invitaron a hablar a una escuela técnica. Es una escuela técnica que tiene tres años de ciclo general y después tres años de especialización. Y los chicos, al terminar el tercer año, tienen que elegir qué especialización seguir. Y cada especialización les arma charlas para promocionar que los chicos la elijan. A mí me invitan de la orientación de tecnología e informática. Yo voy con la sensación de que voy con el caballo del comisario, porque qué más atractivo para un joven hoy que la tecnología. Entonces iba como muy tranquilo y cuando hablo con el director de la orientación me dice, bueno, mirá, espero que puedas convencer a algunos de los chicos, porque la verdad es que no nos elige nadie. Yo, ¿cómo no nos elige nadie? Dice, no, no, nuestra orientación la eligen muy poquito. Yo de una escuela que tiene como seis mil pibes, la orientación de tecnología la eligen entre 60 y 90. ¿Y qué elegían? La más popular es medios. En una escuela técnica, la más popular es medios. La segunda más popular es gestión, que sería una especie de perito mercantil. Y cuando le digo, pero ¿cómo puede ser que los chicos de hoy no elijan tecnología? Me dicen, no, es que son los nerds. Son estigmatizados por toda la escuela. ¿Qué emoción? Y yo le digo, pero me estás hablando de algo, la película de los nerds era de la década del 80. De los 80, claro. Hoy los nerds dominan el mundo. Claro. O sea, el fundador de Facebook, Steve Jobs, son todos tipos nerds. Y sin embargo, el estigma para los chicos sigue siendo el mismo. Entonces, si sos muy inteligente en la escuela, por ejemplo, te puede llegar a, se te puede hacer cuesta. Pues es que yo creo que eso debe ser porque no hay buenos divulgadores de tecnología y no hay muchos. Es verdad. Y entonces, lo que la gente percibe sobre la tecnología es una visión completamente parcial. Es parcial y es muy enfocada, si querés, en la puerilidad del consumo, ¿no? En cuál es la nueva funcionalidad que agregó el WhatsApp y ahora podés clavar el visto. Y en realidad la tecnología tiene un lado muchísimo más profundo que en general la gente desconoce. Y hay muy buena divulgación científica, hay grandes divulgadores científicos. Bueno, pero no hay tecnológicos. Y no hay divulgadores tecnológicos, totalmente. Es cierto. ¿Pensás que la inteligencia tiene que ver con la capacidad de supervivencia? Mira, la inteligencia para mí, una buena metáfora es pensando en un auto, ¿no? La inteligencia, ahora los autos, algunos autos tienen computadora de a bordo. Sí, claro. Y la inteligencia es la computadora de a bordo. Ahora, si no tenés motor, si no tenés nafta y no tenés ruedas... No tenés auto. No tenés auto. Entonces, vos ves mucha gente muy inteligente a la cual le falta alguno de estos componentes que saliendo de la metáfora del auto en lo concreto, para mí son disciplina, o sea, la capacidad de hacerte hacer lo que tenés que hacer, fuerza de voluntad o capacidad de trabajo, romperte el lomo, y don de gente, capacidad de vincularte un poco con los demás. Te diría que esta tercera suele ser la que más suele faltar en las personas muy inteligentes. Y es algo que yo laburé bastante. Creo que tuve la suerte de tener mucha fuerza de voluntad. Desde muy chico fui un tipo que me proponía algo y me rompía el lomo. Más allá de mi inteligencia... Bueno, te fuiste en el Andes con 9.30 de promedio. Sí, ya empezó antes. Yo decidí cuando estaba en el Nación de Buenos Aires. Fuiste al colegio. Al colegio, al colegio. El que no hace falta aclarar cuál es. Me causa gracia la gente de Buenos Aires. Tengo muchos amigos de Buenos Aires, pero me causa gracia cuando hice lo del colegio. Es un chiste interno. No tendría que decirse frente a terceros, pero sí, trasciende. Fui a Buenos Aires y esa fue una decisión que me marcó toda la vida. Porque el esfuerzo que yo hice para superar el examen de ingreso no se compara a nada. Absolutamente nada de lo que yo hice en mi vida. Tampoco a tus años de facultad. Ni la facultad, ni la cursada del colegio mismo. ¿Te acordás cuánta gente había que quería entrar? Y yo justo hice el examen durante el año 83 con la Vuelta a la Democracia. Ingresé con Sanguinetti, rector, con la Asunción de Alfonsín. Con lo cual, con la Vuelta a la Democracia, un boom. Fue uno de los años, si no fue el año con más cantidad de postulantes, pegan el poste. Así que la relación de aspirantes a vacantes era brutal. Y me quedé afuera. Vos sabés que después de prepararme un año entero, porque en ese momento no es como ahora. Fuiste a esos institutos que te preparan. Fui a uno de esos institutos. Teníamos clase el 25 de mayo. Teníamos clase el 21 de septiembre, el día de la primavera. Mi instituto quedaba sobre la avenida Santa Fe. Pasaba, en esa época se hacía el desfile de carrozas y yo estudiando. Estabas ahí. O sea, no había feriados, no había fines de semana. Realmente fue el esfuerzo más grande que hice en mi vida y me quedé afuera. Y justo ese año... ¿Por mucho? No, raspando. Ok. Me saqué 129, era sobre 160, me saqué 129 y el mínimo era 131. Me quedé afuera por dos puntos sobre 160. También eso me templó mucho porque estuve afuera. Y después resultó que, como había sido el año con más postulantes de la historia, agregaron dos divisiones más. Fue el único año... Y ahí entré. Me entré en febrero. Y entonces, si querés, viví un poco el esfuerzo de lograrlo, la frustración de fracasar y eventualmente la recompensa de haber entrado. Para mí, la experiencia estudiándolo en Buenos Aires me marcó definitivamente por toda mi vida y creo que es un componente central de mi manera de ser. Y fue una conquista de edad muy temprana, una meta muy ambiciosa, que requería un esfuerzo y una disciplina enorme. Yo vivía muy lejos del colegio, viajaba en el colectivo con todos los apuntes. A mí me marea leer en los colectivos. Ese año tenía que leer tanto que no tenía opción. Tenía que leer en el colectivo, aunque me mareara porque no tenía tiempo. Y yo creo que eso me terminó de marcar un poco con esa cosa. Está bien, inteligente sí, pero bueno, muy laburador, sabe lo que quiere y le mete para adelante. ¿Pensás que hay algún vínculo entre la inteligencia y el talento? La inteligencia es un talento. Es uno de muchos. Así como yo hablaba de la extroversión o otras cosas, la inteligencia es un talento. Y casi todos venimos con alguno que se destaca un poquito. A mí me hubiera encantado cantar bien, soy un desastre, no puedo cantar. ¿Ah, sí? ¿Te hubiera gustado? Me hubiera gustado actuar y no me puedo hacer nada. Está lleno de cosas que... O tocar instrumentos musicales. Yo lamento tanto todas las... No tocaste ninguno nunca. Los talentos que nunca adquirí, pero a la vez porque mi punto de partida era muy malo. No sé, me encanta el fútbol y me das una pelota y mi cabeza piensa todo lo que hay que hacer y mis piezas en lo que se le antoja. Entonces, está lleno de talentos. Y a mí me tocó este y a otros le tocan otros. Yo creo que no importa tanto cuál te toca, sino qué haces con lo que te toca. Por un lado, porque de nuevo, todo talento requiere mucho laburo, ¿no? O sea, lo pensás en un futbolista y vos tenés futbolistas enormemente talentosos que han dilapidado su carrera por falta de disciplina y de exigirse a sí mismos. Aparte, los que llegan... El otro día hablábamos de eso con Verón. Se presentan cientos y o juegan cientos. Los que llegan son dos. Son muy poquitos. Son tres. Y talentos tienen todos. Esta fantasía de mi hijo futbolista que va a ser millonario es medio delirante, digamos. No termina pasando eso. Pero en verdad eso pasa en cualquier profesión. Pasa, te decía, cualquier talento que tengas, si no viene acompañado de capacidad de laburo, disciplina y algo de vínculo con terceros, ¿no? Tenés otros futbolistas de talento extraordinario que fracasan por las peleas que generan en los momentos de San Samuel. Para mí son esos cuatro elementos los que, de alguna manera, algún talento, que puede ser inteligencia o puede ser otro, jugar al fútbol, cantar bien, tocar bien el violín, unido a disciplina, capacidad de laburo y capacidad de vincularse. Contale a la gente qué es Mensa, porque en algún momento fuiste a Mensa. Sí, Mensa es una institución que lo que hace es nuclear a las personas más inteligentes del mundo, definido con este criterio arbitrario, que es tener un alto coeficiente intelectual en lo que es los ejercicios de lógica matemática. Entonces, te toman un examen donde tenés que hacer estos ejercicios, como te decía, completamente abstractos, no tenés ni siquiera que saber hablar, ni leer, ni escribir. Son símbolos completamente abstractos donde uno tiene que encontrar patrones, completar secuencias, y si el puntaje te da arriba del valor que te ubica en el 2% más alto del planeta, te admiten como miembro. El puntaje es 148. 148 es normalmente el parámetro. Es la frontera, digamos. Es la frontera de si estás o no en el 2% más alto. Yo estuve muchos años, yo tenía la idea de que era inteligente, pero nunca sabés bien. De nuevo, el estudio me resultaba muy fácil, lo que yo veía que mis compañeros se mataban estudiando. Yo me exigía mucho y tuve un promedio muy alto porque no buscaba siempre tener notas muy altas, pero la verdad que la realidad es que me tomaba por ahí la mitad del tiempo o la tercera parte del tiempo sacarme una nota muy alta cuando otro por ahí le dedicaba el triple y se sacaba una nota menor. Ese es el dato que a mí la realidad demostraba. Y había escuchado de mensa y tenía como mucha curiosidad de cómo sería esta institución y si calificaría, tampoco sabía si mi inteligencia alcanzaba. Me daba bastante vergüenza, me daba un poco de vergüenza. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Porque hay como algo de... Te suena pedante decir soy inteligente. Claro, de hecho yo en general normalmente no cuento que soy de mensa. Bueno, de hecho yo te pregunté, vos me dijiste parece que sí. Sí, no, te digo... O sea, no me dijiste sí. No es algo que yo ponga en mi currículum, no es algo que yo ponga en mis redes sociales. Bueno, no podría poner. Se podría poner, pero me parece que el efecto que causa, claro, no está bueno. Entonces un poco por vergüenza y un poco por inseguridad. O sea, la verdad que me daba miedo la frustración de no pasar. Capaz no entro. Claro, yo estaba bastante convencido de que no iba a entrar. Y finalmente después de años de posponerlo un día dije, bueno, basta. Vamos, voy. Un día fui. ¿Qué pasa si fracaso? Digo, he fracasado en tantas cosas, vamos a fracasar en una más, vamos. Y el test, evidentemente yo no lo sabía, está calibrado para realmente discernir, no si sos inteligente, es ¿estás en el top 2 o no estás en el top 2? Entonces los ejercicios son tremendos, empiezan fáciles y yo empecé. Uy, mirá que bien que vengo, mirá que bien que vengo. Y después se van poniendo más duro, más duro, más duro. Cuando yo salí del test, calculé que había hecho más o menos dos de cada tres bien. O sea, que tenía un tercio mal. Dije, chao, no paso ni a palos y después me llegó, no te dicen cuántos hiciste bien, no te dan un puntaje, no te dicen cuánto te sacaste, no, me llegó la aceptación. Había sido suficiente con hacer bien dos tercios. Otra cosa que sucede es que ustedes no dicen cuánto tienen de coeficiente. Yo no lo sé, o sea, como no te lo dicen en el test, tampoco me fui a testear. Yo honestamente no lo sé. ¿Tratan de evitar la comparación? Mensa es una organización grande donde hay gente de todo tipo. Tenés gente muy vanidosa, tenés gente que está constantemente tratando de comparar su inteligencia con la del resto, tenés gente a la que eso le parece una pavada. Como toda organización grande vas a encontrar gente de toda índole. Para mí lo más interesante, digo, si querés sumo un componente a los cuatro que te mencionaba para el éxito en el campo que sea. Y para mí es la humildad, digamos, el que se sube al poni, el que se cree, en lo que sea, cantando, tocando violín o haciendo ejercicio de lógica matemática. El que cree que eso significa algo en serio, se complica muchísimo las cosas a sí mismo. ¿Por qué te enganchaste con la tecnología? Mirá, de muy chiquito fue siempre a mí lo que me fascinó. Una anécdota que muchas veces cuento es, cuando a mí me regalaban juguetes, sobre todo juguetes con algún componente electrónico, mi objetivo no era jugar, era desarmarlos. Claro, ver cómo funcionaba. Exactamente, desarmarlos, entender el funcionamiento interno y muchas veces tratar de convertirlos en otra cosa, ver cómo reaprovechaba los componentes para hacer algo distinto. Casi nunca me salía, yo tenía muchas frustraciones, en mi infancia no existía la televisión en color, la televisión en color llegó cuando yo tenía 10 años, así que creo que cuando tenía 7 desarmé una radio con el objetivo de fabricar un televisor color, cosa que por supuesto no pude hacer y arruiné una radio. Pero esta cosa de vincularme con la tecnología, no como consumidor, sino como meterle mano, la tuve desde muy chico. Después llegaron las computadoras a mi vida y si bien no fui uno de estos, un Bill Gates, estos que se dedicaron horas y horas en mi infancia. Aprendí a programar como pibe de clase media, con una compu en la casa, Basic era el lenguaje de aquella época. ¿Aprendiste solo? Aprendí solo, ese era un lenguaje bastante accesible para cualquiera que se propusiera aprender. Y después la vida me fue llevando para otro lado. Por alguna razón me convencí de que quería dedicar parte de mi vida a hacer negocios, a construir compañías. Y entonces terminé estudiando economía, no terminé haciendo una carrera de sistemas. Si me preguntás hoy me arrepiento un poco. ¿Te hubiera gustado? La elección de carrera es probablemente de las elecciones trascendentes de la vida la que la mayoría tomamos más desinformadamente. Es que se hace muy chico. Yo siempre digo que lo mejor que un chico puede hacer cuando termine el secundario es irse dos años de viaje. Probablemente. Va a aprender mucho más que estudiando en cualquier lado y va a volver un poco más grande. Con alguna idea de lo que quiere. Tal vez algo que me pasaba a mí también es que viste que hay gente que nace con una vocación muy marcada y ya tiene una impronta fuerte. A mí me gustaba todo. Incluso las cosas humanísticas. Bueno, eso es otro mito. Porque la impronta de haber ido al Buenos Aires, yo era muy bueno en matemáticas, pero también era bueno en todas las materias de ciencias sociales. Ese es otro mito, que a uno le tiene que gustar una cosa. Una cosa. A mí me gustaba todo. Y no es así, uno puede ser bueno en dos o tres cosas, no en una sola. Y ni siquiera te meto en qué era bueno. Me gustaba todo. Sí, sí, sí. Me gustaba todo. Aparte, más o menos, me defendía en todos los terrenos. Y para mí la elección de carrera fue mucho más renunciar a casi todo que elegir una cosa. ¿Y por qué elegiste económicas? Porque combinaba, me pareció que combinaba matemática y humanidades. Ok. Y más o menos, no me tiraba muy para el lado contrario de si iba a terminar dedicándome en algún momento a ser emprendedor y fundar empresas tecnológicas, que era medio, si querés, donde yo creía que quería ir. Sí, yo ya pensaba eso. Y se fue reforzando. ¿Y si te ha restaurado con Andy Freire? La primera compañía que hice se llamaba OfficeNet. Ah, OfficeNet, claro. Hace muchos años, ya la gente joven que nos escuche no la va a conocer. Fue una compañía hermosa, fue una compañía hermosa porque nació de una idea Andy y yo, trabajando en una habitación de mi casa, pensando, muy chiquititos, 24 años, recién salido de la facu, con un sueño grande. Hicimos una compañía gigante, la llevamos a Brasil, se convirtió naturalmente en mucho más grande en Brasil que en Argentina, terminó adquirida por la empresa más grande del mundo de esa industria. Entonces, te estoy contando todo lo bueno. En el medio fundio, es la Argentina esto, ¿no? Pasamos el 2001, vivimos... Ah, te agarró el 2001. Nos agarró el 2001. Nos agarró primero la crisis rusa, la recesión del 99-2000, que ya para cualquier compañía era tremenda, sumarle después del 2001, todo el corte de cadena de pago. O sea, vivimos la que vive cualquiera que funda una compañía en Argentina, pero al final es feliz. ¿La instalación en Brasil la hiciste vos también? Sí, la hicimos nosotros. Y de hecho, casi te decía, se convirtió en una compañía brasilera que también tenía una operación en Argentina. Yo me pasé muchos años viviendo en Argentina, pero manejando una compañía brasil, siendo a Brasil prácticamente todas las semanas. Pero lo realmente hermoso de OfficeNet y lo que a mí me hizo disfrutar... ¿Qué ha sido OfficeNet? OfficeNet vendía estas cosas, hojas de papel, lapiceras, cartuchos, las cosas de consumo diario, lo que hay en una librería, no las de libros, sino lo que dicen en una ostra librería... La librería comercial. La librería comercial. Sin locales. O sea, productos de oficina, los dos excedidos por la red. No en esa época, porque lo empezamos cuando no existía Internet. Somos muy viejos nosotros. Somos dinosaurios. Que lo empiezan antes del 95. Lo empezamos en el 97. Internet había, pero la gente tenía conexión. Había, sí, estaba Windows. Nadie compraba online. No, claro. Las conexiones eran Dayalap, eran lentísimas. Sí, sí, sí. Empezamos vendiendo por teléfono. Teníamos un grupo muy grande de operadores telefónicos tomando los pedidos por teléfono. Nos mandaban faxes y de ahí los cargábamos y lo que sí teníamos era una operación logística muy sofisticada para todos los pedidos que llegaban en el día de hoy. Mañana tenían que estar entregados. Y lo lograban. Con una flota logística, camionetas, todo propio. Lo hacíamos nosotros. Lo hacíamos. 100%. Pero lo que fue realmente hermoso, y la verdad que yo no lo tenía en mi norte cuando decidí ser emprendedor, es que lo más lindo de construir una empresa es la posibilidad de moldear una cultura que tenga los rasgos que vos siempre soñaste y que una organización tuviera. Entonces, OfficeNet es una compañía que nunca jamás tuvo un empleo en negro. Es una compañía que nunca jamás hizo una venta sin emitir factura. Es una compañía que nunca jamás pagó una cometa. El negocio nuestro era muy corrupto. Muy corrupto. Era muy común que los gerentes de compras pidieran un sobre por debajo de la mesa para asignarte el contrato. En privado y en estatal. En el sector privado y en ambos sectores. Nos pasó ganar licitaciones al Estado, hablo de fines de la década del 90, salir adjudicados en el boletín oficial, que después nos peguen un llamadito y nos bajen de la licitación, después de haber ganado y publicado. Y nunca cedimos en ese punto. Y quizá, yo creo que el premio más lindo que me dio OfficeNet es que, viste que hay varias encuestas que le preguntan a la gente cuán bien se siente trabajando ahí. Y siendo una empresa que dentro de todo había crecido mucho, pero éramos chicos, si me comparás con las grandes compañías, éramos un piojo. Al final teníamos mil. Pero, comparame con las grandes compañías, es mediana. Salimos muchas veces rankeados entre las mejores compañías para trabajar del país, superando a muchas otras que tenían mucho más recursos que nosotros, mucha más capacidad de pagar sueldos más altos y atraer mejor talento. Y era porque hicimos algo y hicimos bien. ¿Y al final en algún momento se hace digital? Al final, sí. Cuando el cliente empieza a crecer, nosotros empezamos a subir. Página web tenía desde el día cero. Nadie la usaba. Y a poquito la gente fue mirando. Algo que aprendimos igual es que no tenía sentido obligar a la gente a ir a Internet antes de que los consumidores se sintieran cómodos, que vender un peso por Internet, por el teléfono, por fax, o por mail, que también... Pero igual, claro. Pero igual. Y por eso ese proceso... Mira, recién en 2010, o sea, 13 años después de la fundación, la venta por Internet superó 50%. Era más por Internet que por los usuarios. Recién 13 años después. ¿En 2000? 10. Ah, sí. Hoy es casi 100%. Hoy es casi 100%. Pero fue un proceso muy gradual. ¿Y qué los compras? Staples, ¿no? Termina comprando Staples, que es la líder mundial, la que hace... que está en todo el mundo, que también es un episodio lindo, en un sentido, y raro en otro, ¿no? O sea, muchas veces se hacen a la energía cuando vos fundás un proyecto que si lo vendés es como... Se hace la energía de los proyectos con los hijos, ¿no? Y cómo vas a vender un hijo. Y más que vender un hijo, yo creo que es que tu hijo o tu hija se case con la persona adecuada. Porque nunca íbamos a poder nosotros llevar a OfficeNet tan lejos como siendo parte de un grupo muchísimo más importante. Igual después de eso vino un vuelco grande en mi vida, porque yo sabía que quería dedicarme un tiempo a los negocios, pero no quería que eso fuera el leitmotiv de mi vida. Y entonces apenas terminó OfficeNet yo decidí dar un volantazo y mis últimos 10 años han sido muy diferentes. Yo sigo haciendo algunas compañías, nombraste antes de restaurando, pero ahora me reinventé comunicador, si se quiere. Estás con Matías Martín en la radio. Estoy con Matías Martín en la radio hace 8 años, cuando me llamaron pensé que iba por 6 meses y 8 años después sigo ahí. Tengo una columna en la revista de La Nación. Esta es la Nación también. Publiqué un libro y estoy muy próximo a sacar el segundo. Y mi gran desafío es hacer esto que vos dijiste que nadie hace bien, que es divulgación tecnológica. Cómo contarle a la gente las oportunidades y peligros que la tecnología presenta en la vida diaria sin irnos a la pavada de si le agregaron 2 megapíxeles más a la cámara frontal del celular o cómo sacar una buena selfie. Está pasando una cosa acá con la tecnología. Yo hablo mucho de esto en la radio que es que estamos haciendo discusiones totalmente menores y tontas de pasillo. Esa es nuestra discusión política. ¿Cuáles son nuestros temas boludeces? Y no estamos atentos a lo que pasa en el mundo y de golpe un día te despertás y decís uy, Uber y no sabemos qué hacer. O decís uy, Airbnb o el otro día bueno, el problema de los hoteleros con Airbnb o el problema del mercado libre con distintas gentes desde los camioneros hasta los piqueteros hasta los piqueteros y no se ve seriamente que haya una política de Estado a nivel tecnológico más allá de darles algunos beneficios. El problema es más profundo, Jorge porque claramente no es específico de la Argentina el año pasado tuve una oportunidad fenomenal que fue hablar en el G20 y fui a hablar de desempleo tecnológico de los riesgos que la tecnología presenta para los empleos actuales estaban todos los ministros de trabajo porque era el L20 eran los ministros de trabajo y sus equipos el G20 es Japón, China, Rusia, Estados Unidos, Alemania todas las megapotencias mundiales y la verdad que me encontré con gente que está muy desorientada o sea, todos saben la diferencia hace cinco años cuando yo empecé a hablar de esto todo el mundo estaba en Bavia ahora todos están conscientes del problema pero nadie tiene muy claro cómo encararlo ni siquiera los ministros de trabajo de las grandes potencias mundiales ¿están conscientes realmente? ¿acá en Argentina también? sí, están conscientes de hecho la delegación argentina yo veo por ejemplo suponente ¿en cuánto tiempo más no va a haber bancos? ¿en 10 años? muy poquitos probablemente menos sí yo no escuché que el sindicato bancario esté preocupado por esto están preocupados por el... te sorprendería te sorprendería o sea, lo que pasa que tenés una brecha muy grande entre lo que conceptualmente entienden y ven relativamente la Argentina cinco años olvidate no es largo plazo es larguísimo el horizonte de acá es muy corto entonces si vos... el tipo dice bueno, si en cinco años van a tener un quilombo pero ahora tengo la paritaria y pasa del lado de los indigualistas pasa del lado del gobierno o sea, si vos pensás por ejemplo la educación la educación es la herramienta más poderosa que tiene una sociedad seguro para moldear su futuro y el ministro de ecuación lo sabe ahora, ¿cuál es la prioridad? que los ministros no paren porque el costo político es demoledor te prenden fuego todos la mitad de los chicos no termina de secundaria bueno, pero la prioridad es que los colegios no paren que no se caigan los techos porque viene Crónica TV y estás hasta el horno entonces la verdad que digamos más allá de que conceptualmente vean que a mediano plazo hay un despelote están todos muy atrapados en la coyuntura y parte de lo que yo trato de hacer como comunicador todo el tiempo si vos mirás mi columna de radio o cuando me toca hablar en el G20 o cuando me tocó hablar en el coloquio de idea con todos los principales ejecutivos y empresarios de la Argentina yo agradezco mucho esas oportunidades de hablarle a la gente que toma las decisiones y voy con los tapones de punta o sea, mi objetivo es le tengo que partir la cabeza a este tipo para que cuando tenga que tomar una decisión de su mega compañía incorpore la dimensión un poco más largoplacista entonces yo empecé a hablar de desempleo tecnológico en el coloquio de idea 2015 en ese momento cuando me bajé yo te aseguro que todos estaban pensando este tipo o sea, de qué ovni se bajó qué tomó antes de subir y de a poquito los temas se van instalando en la agenda pero hoy estamos en este dilema donde el tema está recontra instalado sale todo el tiempo artículos el presidente del Banco Mundial dice que dos tercios de los empleados actuales van a desaparecer y cuando hablas con los ministros de trabajo de las potencias mundiales están pensando en la coyuntura entonces tenés como una desconexión muy grande entre el corto y el largo plazo hace unos años yo hice para Turner un documental una especie de miniserie que se llamó 26 personas para salvar al mundo entrevistamos a todo el mundo ahí desde gente en Katmandú no sé el Dalai Lama hasta el creador de Wikipedia en Londres y otros y yo volví y después parte de esos diálogos en realidad esos diálogos completos porque en la edición se perdían se publicaron en un libro y tenía que llegar como alguna conclusión era un libro bueno ¿cuál fue mi conclusión entonces que sigue siéndolo hoy? la tecnología avanzó más que la filosofía y no tiene una filosofía que la respalde la manera simpática de decir esto es cuatro chicos en Silicon Valley en un garage dejaron viejo a Marx no hay respuestas filosóficas a soluciones tecnológicas que están sucediendo el ejemplo más común vos lo sabés bien es iTunes cuando la música entra en crisis y dejan de vender discos ¿cuál es la solución comercial? comillas filosófica vender de a uno a un dólar etcétera bueno no hay otras respuestas de la filosofía frente a esto ¿te puedo hacer una acotación sutil? para mí el problema más grande no es tanto que no haya respuestas sino que no hay preguntas si vos mirás cómo toman decisiones los grandes tipos que están moldeando el mundo que hoy no son los presidentes o son los CEO de Facebook Google no tienen una pregunta fuerte ni por la filosofía de lo que están haciendo ni por las consecuencias éticas bueno y esto perdóname una cosa más porque me interesa tu opinión hoy internet tiene desde el punto de vista comercial una visión hipercapitalista como la peor revolución industrial y esto a ver los chicos de Globo no sé el negro tiene que pagar la mochila desastre no existe más el tema de relación de dependencia hay todo un tema de laburo domiciliario que es inestable y demás no hay un estado mundial que proteja los derechos de los débiles y entonces y entonces te voy a dar un dato yo acabo de terminar de escribir mi segundo libro va a salir en unos pocos meses y te voy a contar un solo dato del libro la universidad Stanford que es probablemente la mejor universidad tecnológica del planeta porque además está justamente ubicada en el corazón de Silicon Valley a 10 minutos de Google 15 minutos de Apple 3 minutos de Facebook la universidad Stanford tiene un laboratorio que se llama Laboratorio de Tecnología Persuasiva cuya meta explícita explícita vas a la página web y te lo dicen de frente la meta explícita es desarrollar tecnología que permita manipular lo que las personas piensan y lo que las personas hacen que lindo que lindo de frente un saludo a Stanford de frente esa gente los doctores los PhDs o sea la gente más brillante y más formada del planeta que sale de ahí ¿a dónde va a laburar? a Facebook a Google a Apple y esos son los tipos que en definitiva saben o sea cuando vos ves hoy en cualquier reunión y este es como el tema central de mi libro nuevo todas las personas completamente cautivadas por sus celulares más que por las personas que tienen enfrente y es un fenómeno absolutamente generalizado muy fuerte en los jóvenes pero también en los no tan jóvenes todo eso sucede porque hay gente provocándolo está diseñado bueno ¿cómo hacer una que vos no puedas parar de usar? si yo cambio lo que vos decís en tecnología por la palabra publicidad es similar no es no porque una cosa es convencer un grado más allá está persuadir y un grado más allá está manipular cuando a vos te manipulan no te das cuenta de lo que te están haciendo entonces te digo una pavada cuando vos vas a tu perfil de Instagram la red social y miras tu perfil en la esquina superior derecha cualquiera que sepa un poco de diseño sabe que la esquina superior derecha es el primer lugar donde van los ojos ahí no está tu foto o la explicación de quién sos ¿qué hay ahí? la cantidad de seguidores que tenés lo más importante de tu perfil es promover la vanidad de cuántos seguidores tengo o no tengo esas decisiones no son casuales entonces cuando vos ves a todas las chicas muy fuerte en la pubertad o principio de la adolescencia en todo ese proceso de tener que sexualizarse o encontrar cómo logran que la gente ser atractivas medido en forma de likes y seguidores no ser atractivas como antes ser una buena amiga ser divertida no ahora es cuántos seguidores tenés y cuántos likes te dieron todo eso está provocado por gente que sabe que si genera esa lógica las chicas usan Instagram mucho más que de otro modo eso está claramente en contra de nuestros intereses y a las compañías les importa un comino y nosotros no nos damos cuenta el otro hecho que para mí fue tremendo lo cuento también en el libro es hace dos años el fundador de Netflix le hacen una entrevista porque Amazon había lanzado un servicio de video que competía Amazon Prime Amazon Video Amazon Prime Video le preguntan ¿qué opina de esto que acaba de lanzar Amazon? el tipo se ríe y dice ¿sabes qué? mi competidor no es Amazon o HBO mi competidor es la almohada porque después de todo ¿cuánto tiempo pasa todavía la gente durmiendo? hay tanto terreno para ganar que ni me preocupa lo que haga Amazon cuando vos escuchás lo que el tipo está diciendo el tipo está diciendo que está dispuesto a manipularnos para tener hábitos tremendamente contrarios a nuestra propia salud con tal de ganar más guita yo creo que ni la tabacalera llegaron tan lejos en descaro en decírtelo de frente y reírse de la cara y qué hacemos frente a eso ese si querés es el dilema que el libro deja planteado porque la regulación no se fíjate lo que pasó cuando llevaron a Zuckerberg al Congreso de Estados Unidos sí, todavía está pendiente que vaya a Londres bueno, pero la interpelación no entendían nada de lo que le preguntaban fue una payasada Zuckerberg se moría de risa como si te quieren agarrar a gente que ni entiende lo que haces y cuando realmente no pudieron agarrarlo por ningún lado porque no tenían chance después vieron al lado Cholulo todos le pedían sacarse los senadores le pedían la foto con él entonces esa gente no puede regular a Zuckerberg porque ni siquiera entiende lo que Zuckerberg hace entonces la regulación obviamente es una pieza del rompecabezas pero va a ser muy difícil porque los reguladores en general corren muy atrás no entienden la dinámica de los procesos la regulación tendría que ser a cargo de un gobierno mundial no de un gobierno de un país tenés dos o tres países que si le ponen las cascadea para abajo nosotros no le vamos a imponer condiciones a Facebook pero la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos lo están haciendo y fíjate que justo ahora Facebook acaba de anunciar y Instagram Instagram es de Facebook acaba de anunciar que le va a bajar mucho el perfil a los likes dentro de Instagram esto que yo te estaba contando de la autoestima por primera vez están dando un paso que es claramente contrario a lo que a ellos les conviene porque le va a bajar la adictividad a Instagram pero por presión social entonces yo creo después del escándalo que de nuevo no tuvo tanto que ver con la interpelación del Senado están perdiendo usuarios hay gente que está empezando a decir lo que esta gente hace es inadmisible yo que soy un re optimista de la tecnología y que mi primer libro pasaje al futuro era re pro tecnología mi segundo libro me tuve que cuidar mucho de no ser demasiado sombrío porque cuando empezás a mirar lo que pasa es jodido Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME con alianzas exclusivas en todo el país te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer hay que saber crecer conoce más en macro.com.ar macro cerca siempre Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME con alianzas exclusivas en todo el país te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer hay que saber crecer conoce más en macro.com.ar macro cerca siempre y con el tema de la inteligencia artificial mira la inteligencia artificial hay dos planos si querés el plano más realista actual es que hoy tenés inteligencia artificial es capaz de hacer bien casi cualquier tarea desde escribir un artículo periodístico hasta la que más me impresionó últimamente es una inteligencia artificial abogado que hace análisis de contratos con una calidad superior lo pusieron la inteligencia artificial a competir contra 20 de los mejores abogados de los mejores estudios de Nueva York la inteligencia artificial le pasó el trapo le hizo muy superior a todos los abogados humanos pero aparte lo que los abogados les había tomado tres horas la inteligencia artificial lo hizo en 20 segundos esa asimetría brutal es el escenario que tenemos hoy y es muy delicado no quiere decir que los abogados vayan a desaparecer no quiere decir que casi ninguno algunas profesiones van a desaparecer como muchas ya han desaparecido te acordarás de la sensorista está lleno de profesiones que la tecnología fue dejando obsoletas pronto probablemente sean los cobradores de peaje una tecnología que ya no tendría que haber gente encerrada en una cabina de uno por uno expuestos a las inclemencias del tiempo ya nuestra responsabilidad como sociedad debiera ser liberarlos de ese trabajo y conseguirles un trabajo mejor pero ser abogado va a querer decir algo radicalmente diferente en 10 años de lo que quiere decir hoy ser médico va a querer decir algo muy diferente y ahí es donde tenés el otro desajuste grande que es que los chicos que están formándose hoy reciben una educación que los prepara para ser médicos del siglo XIX ni siquiera del XX cuando yo veo a mis hijos el día anterior en un examen memorizando cualquier cantidad de datos fácticos para que al día siguiente cuando le hagan una pregunta o le tomen un multiple choice qué día fue la batalla de caseros responder el 3 de febrero de 1852 o si no está mal te bajan un punto lo que nuestros hijos están tácitamente aprendiendo es que en la vida hay que evitar equivocarse y no existe innovación sin error si los necesitamos innovadores tenemos que enseñarles que el error es parte del proceso que a veces está buenísimo que del error se aprende un montón cuando probas un experimento y sale mal el aprendizaje es muy grande y yo veo a mis hijos la noche anterior del examen decía memorizando esos datos y yo sé ellos saben y estoy convencido de que su docente también sabe que se van a olvidar absolutamente todo un minuto después para venir acá y decirte que la batalla de caseros fue el 3 de febrero lo tuve que ir a buscar a wikipedia no creas que me lo acuerdo y eso que fue un buen secundario nadie se acuerda de esas cosas no, uno se acuerda de lo que le interesa muchas veces cuando yo doy charlas muchas veces charlas a equipos docentes y en general llevo mis notas yo soy tímido con lo cual la manera que tiene un tímido de exponerse a situaciones como esta es tener más o menos planeado que diablo vamos a decir entonces cuando voy a hablarle a los docentes voy con mis hojitas y después de un rato les digo ¿se dieron cuenta lo que tengo acá? tengo un machete claro ¿y por qué tengo un machete? bueno tengo un machete porque los adultos nos macheteamos todo el tiempo obvio vas al supermercado y llevas la listita no te aprendes de memoria las cosas que querés comprar aparte que para qué serviría digamos no tiene ningún sentido para qué no machetearnos entonces la propuesta que yo la tiré en mi primer libro en pasaje al futuro es para mí habría que hacer los exámenes con copia obligatoria o sea exámenes a computadora y celular abierto donde es perfectamente lícito recurrir ¿sabes qué sería interesante hacer? que los exámenes sean preguntas y no respuestas porque si el tipo sabe preguntar sabe totalmente la mejor manera que vos te puedes dar cuenta es si el tipo conoce la materia es si hace buenas preguntas y ahí estamos jodidos porque yo propuse un criterio parecido pero un poco distinto que es examen a computadora abierta tenés que incorporar material de por lo menos tres fuentes validar la credibilidad de las fuentes porque si agarras algo de una fuente errónea te arruina tu propio trabajo y construir articulando por lo menos tres fuentes un discurso propio relevante a la pregunta que se te formula y correctamente expuesto yo creo que un pide que puede hacer eso está cien mil veces mejor preparado para el mundo que viene que uno repite de memoria todos los días de Europa está armada en base a la memoria del secundario pero también la universidad también, sí, sí la universidad tendría que estar para investigar y en realidad está para repetir conocimientos muertos es que estamos repitiendo y repetir conocimientos muertos es lo más fácil estamos repitiendo inercialmente un modelo que tenía sentido en alguna época donde el conocimiento se desactualizaba muy lento donde aparte si vos querías cuando yo era chico si querías saber cuándo fue la batalla de caseros y no tenía un diccionario enciclopédico en mi casa que no lo tenía yo me iba vivía en Villa Crespo me iba a la biblioteca a la biblioteca del barrio en la calle Villarroel le pedía al bibliotecario el tipo se subió a una escalera me bajaba el tomo ahora, si vos querés saber cualquier dato fáctico lo tenés en exactamente cuatro segundos entonces había una razón de ser para que nos hicieran memorizar porque por ahí algún día vas a necesitar saber cuál es la capital de Bulgaria y si no lo sabés obtener el dato es un quilombo ahora que cualquier dato fáctico está al alcance de la mano seguir haciendo que los chicos memoricen no tiene pies ni cabeza gracias por la conversación inteligente gracias un placer Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME con alianzas exclusivas en todo el país te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer hay que saber crecer conoce más en macro.com.ar macro cerca siempre y y y y y y Gracias.